Un río de lava, bastante más líquido de los que se habían visto hasta ahora, marca la entrada del volcán Cumbre Vieja en una fase explosiva, más espectacular y mucho más angustiosa para la población de la isla española de La Palma. El cono del volcán se partió el sábado en una de las explosiones, liberando un torrente de magma incandescente que se deslizó rápidamente ladera abajo. Los expertos consideran lo ocurrido como algo normal, típico de los volcanes de las Islas Canarias. Pero lo cierto es que el miedo comienza a hacer mella entre la población. El sábado el espacio aéreo estuvo cerrado por falta de visibilidad y miles de personas salieron de la isla en ferries, cuyo número y frecuencia tuvo que incrementarse para atender la demanda. El aeropuerto vuelve a estar operativo, pero los vuelos siguen suspendidos porque el volcán sigue expulsando cenizas a la atmósfera. Desde que se despertó el volcán Cumbre Vieja hace una semana, un espeso manto de lava volcánica cubierto más de 200 hectáreas y ha arrasado más de 450 edificaciones. Otras 1.600 están en peligro. Más de 6.000 personas han sido evacuadas.